Música Bailando, rompiendo el cuero Con la gran banda rompes el cuero Bailando, rompiendo el cuero Y con la power rompes el cuero Bailando, rompiendo el cuero Carlos Peraza rompe el cuero Bailando, rompiendo el cuero Y que sabía rompe el cuero Bailando, rompiendo el cuero ¡Bum! ¡Bum! ¡Oye! ¡Señor! ¡Donde cantero, nene! ¡Cuidado! ¡Y ahí estamos culvos de motrería! ¡Bienvenido! ¡Cuidado con ese negro! ¡A la bomba, pero! ¡A la bomba, pero! Bailando, rompiendo el cuero Con la gran banda rompes el cuero Bailando, rompiendo el cuero La pedazona rompe el cuero Bailando, rompiendo el cuero Y que la power rompe el cuero Bailando, rompiendo el cuero Y que Gerardo rompe el cuero Bailando, rompiendo el cuero Y que Rafa rompe el cuero Bailando, rompiendo el cuero ¡Lubecito! ¡Vamos! ¡Ey eso! ¡Ya, ya, ya! ¡Para la perdida show en vivo! Podría complacerme con una melodía ¿Cuál de ser? ¡Rompiendo el fuego! Vengo a los dos, rompelo ya Rompelo ya, rompelo ya Vengo a los dos, rompelo ya Rompelo ya, rompelo ya Con la gran banda la romperá Rompelo ya, rompelo ya San Pedro Sura la romperá Rompelo ya, rompelo ya Ay, qué rico te me ves tú Rompelo ya, rompelo ya Ay, qué rico te me ves tú Rompelo ya, rompelo ya Con la cintura y con la cadera Rompelo ya, rompelo ya Con la cintura y con la cadera Rompelo ya, rompelo ya Sigue bailando, sigue bailando Rompelo ya, rompelo ya Sigue bailando, sigue bailando Rompelo ya, rompelo ya Con la cintura y con la cadera Rompelo ya, rompelo ya Con la cintura y con la cadera Rompelo ya, rompelo ya Sigue bailando y lo romperás 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 Qué rico Eso, sabroso Música negro, música En vivo Punta para ti los tuyos Gracias Vamos a ponernos las pilas, vamos a ponernos sabrosos Vamos a ver, vamos a ver Cuanta gente se encuentra alegre en San Pedro A ver, eso Hagamos una guía más fuerte Nacimiento de Power FM, confía derecho para siempre Aquí está, una vez más El ritmo que se impone Cuidado con ese negro, el ritmo Punta, y ahí está Rubén Pinto Bajo la conducción de ese baile De Moneral Muévete negro, muévete negro, muévete negro Ahí está Aquí están los forasteros atacando una vez más Observe usted Los movimientos del catedrático Del negro original Grand Banda, observe Pero necesitamos la presencia de una hembra Necesitamos la presencia de aquí negro Veitráela negro, veitráela Pídela, pídela Aquí está brother Su nombre es tallista Para mí Ajá En vivo Ahí llegó una, ahí llegó una Mira negro No, no Mira aquí negro La verdad que esta es noche de fiesta y se vale todo negro Bueno Rafael Hay dos Yo me quedo con la morena Y Rafael se queda con la roya Con la chele Vamos a ver Ahí está Dos parejas perfectas Observe usted el público sanpedrano Mira cántico Vamos a ver Y ahora lo quiebre Lo quiebre Lo quiebre Qué rico Métale la pierna Métale la pierna Eso En vivo Y se va Se va del escenario Se va Vamos a ver Pero un aplauso fuerte para esa linda hembra Gracias Y ahora viene el negro Se prepara el negro El original Nietzsche Gran Banda Observe Cuidado con ese negro Un forastero se prepara a atacar Ahí está Va a ser el aterrizaje de la avioneta Cuidado con ese gallo Cuidado con ese gallo Un gallo que come la la mata Observe usted Se quita el zapato Le enseña el público Uy negro Cuidado Cuidado negro Contaminó totalmente el ambiente el negro en esa noche Observe Ahora sí Se prepara el Nietzsche Y compañía De una linda y hermosa negra Observe Qué cadera Qué cintura Qué silueta de negro Ahí está Una vez más Rubén Pinto Dando cátedra De cómo se baila el ritmo punta Traído directamente Desde Balpate Se invita a la bella Sí, observe usted Un ejemplo Un modelo De la parte frontal Gran banda Con una linda y hermosa negra Garífona Hasta la Tampora Y ahora vienen los quiebres Póngale cuidado a los quiebres Oiga usted Oiga usted A la bio A la bao A la bim Bombam Power Fm Fm Ra 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 Caraca Ra Cuidado Y ahora que negro Observe usted Cuidado El negro se hace un polo a tierra original Claro que sí Así que Póngale cantela Se va polo a tierra el negro Cuidado negro ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, negro? Prepárate, prepárate El aterrizaje de la avioneta Ahí está Observe usted Póngale cuidado, póngale cuidado Ahí está Los concentrados pasos de la punta Oye Vea usted Pum Oye Eso Jaja Ahora sí Se formó la rumba Ahí está Javier En representación De Power Fm 91 Un varón En pura Cantela Vea usted Ajá Con el sabor Con el sabor Hey 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 Pum Nada Ok Me pidió darle un aplauso a Tachita Vamos a ver Oye Aló Podría complacerme con una bonita melodía ¿Sabe usted a dónde llama? Póngale Fm Esa es palabra Ahora sí Rompiendo el cuero Pum Tach En vivo Música negro Música 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 Bailando rompido el cuero Se fue la luz Bailando rompido el cuero Bailando rompido el cuero Bailando rompido el cuero ¡Rico! ¡Rico! ¡Rico!